Oh, qué tristeza, qué gran dolor, hablan de cosas que parten en el corazón. Oh, qué tristeza, qué gran dolor, hablan de cosas que parten en el corazón. Hay muchos hombres que dicen ser ministros santos de la iglesia del Señor. Pero no entiendo que pueden tener estos ministros por conciencia y corazón. Porque hay que ser del mismo diablo para robarle la ofrenda al predicador. Oh, qué tristeza, qué gran dolor, hablan de cosas que parten en el corazón. Oh, qué tristeza, qué gran dolor, hablan de cosas que parten en el corazón. Yo he conocido hombres de Dios, necesitados y un hogar que mantener. Y han estado en una iglesia los siete días predicando en bendición. Y al terminar de predicar, le dan la mano y la bendición de Dios. Yo no comprendo que pueden tener estos ministros por conciencia y corazón. Porque hay que ser del mismo diablo para robarle la ofrenda al predicador. ¡Oh, qué tristeza, qué gran dolor, hablar de cosas que parten en el corazón! ¡Oh, qué tristeza, qué gran dolor, hablar de cosas que parten en el corazón! Por culpa de ellos, el pueblo sube, pues ni progresan, ni ni dejan progresar. Pero el Señor le dice a ellos, que si arrepientan, la muerte no tardará. ¡Oh, qué tristeza, qué gran dolor, hablar de cosas que parten en el corazón! ¡Oh, qué tristeza, qué gran dolor, hablar de cosas que parten en el corazón! ¡Oh, qué tristeza, qué gran dolor, hablar de cosas que parten en el corazón! ¡Oh, qué tristeza, qué gran dolor, hablar de cosas que parten en el corazón! ¡Oh, qué tristeza, qué gran dolor, hablar de cosas que parten en el corazón!